muy buenos días muy buenas noches dependiendo el lugar donde se encuentra nos encontramos en la bella ciudad san juan de la maguana vamos a darle un paseo para que vean lo hermoso que es esta provincia nos encontramos en la avenida trinitaria que tiene la circulación de oeste a este espero que este vídeo sirva de apoyo para nuestros visitantes no visiten aquí esta provincia san juan y estamos grabando ahora en 720 1080 a 4k es una imagen excelente para todos ustedes es una imagen excelente para todos ustedes no 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 nos encontramos en la independencia dirección oeste este Este es uno de los paseos que le vamos a dar de esta hermosa ciudad, San Juan. Pueden observar la elegancia que tiene esta ciudad, se montamos frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Curuguas, fundada el 28 de octubre de 1538. Estamos grabando a 720, 1080. 4K, imagen perfecta. 5K, 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 imagen perfecta. 6K, imagen perfecta. 5K, imagen perfecta. 6K, imagen perfecta. 5K, imagen perfecta. 6K, imagen perfecta. a nuestros visitantes, los turistas que visitan a República Dominicana, en especial a San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana es una provincia que va adquiriendo un desarrollo, un desarrollo estructural específicamente en el área agrícola, en el área de las edificaciones, gracias al esfuerzo de sus habitantes. Ahora nos encontramos en la trinta área, nos vamos dirigiendo del este hacia el oeste. Gracias. 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 Espero que el video les haya gustado, se suscriban, lo compartan, le den un manito hacia arriba. Gracias. 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 Estamos en Villa Felicia ahora, uno de los residenciales, bien elegante. Gracias. 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 Por suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba. Bye.